Saludos mi gente, bienvenido a un nuevo video. Hoy me encuentro justamente dentro del residencial Filadelfia, que se encuentra ubicado justamente en la Autopita de San Isidro. Usted está viendo esa avenida que está detrás de mi, esa autopita. Es la Autopita de San Isidro, una autopita que es, la han modernizado, la han ampliado. Está prácticamente esta autopita nueva, moderna. Y este apartamento que les voy a mostrar aquí hoy en este residencial, se encuentra ubicado próximo a la Avenida Hípica, también a la Plaza Moderna, que cuenta con Papayón, Jade Teriyaki, cuenta con laboratorio de referencia, cuenta con banco, con banreserva, también cuenta con salón de belleza y salón de peluquería. Con todas las necesidades básicas que usted puede necesitar para vivir en un lugar. Usted se puede ir a pie, en la próxima calle está la Plaza Moderna, a los que conocen aquí en Santo Domingo Oeste, los que conocen la parte de San Isidro. Aquí, en la Autopita de San Isidro. También está cerca el supermercado Bravo, supermercado Oled y los principales centros comerciales de aquí de la zona. Así que acompáñenme a conocer la distribución de este apartamento. Un tercer piso con 93 metros de construcción. Quédese hasta el final, suscríbase, active la campanita y comparte el contenido con aquellos que te interesan. Y lo que más le va a gustar es el precio de este apartamento. Acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, señores, estoy ya en la entrada del apartamento, en el edificio del apartamento, aquí en el proyecto Residencial Filadelfia. Aquí usted accede con este token. También el residencial cuenta con seguridad 24-7, dámelo un paneo. Cuenta con su puertón eléctrico y seguridad 24-7. Algo muy importante que tiene este residencial para los que se van a trabajar en la mañana, la gente que salen y entran, que muchas veces se encuentran con un tapón, es que este residencial tiene acceso por la Autopista de San Isidro, pero también tiene acceso por las calles traseras que están paralelas a la Autopista de San Isidro. O sea, que tiene dos entradas y dos salidas. Tiene fácil acceso y vía de salida. Ahora mismo accedemos aquí con este token a lo que es el edificio del residencial. Miren la amplitud que tiene esta calera. Estas son unas caleras bastante amplias. El residencial y el edificio tienen un buen mantenimiento. Miren aquí qué amplia son las caleras. O sea, que tienen muy buenos espacios. Bueno, señora, acabamos de llegar al apartamento, el tercer nivel. Algo que quiero resaltar de este apartamento, que es un tercer piso, pero no se siente que usted está subiendo un tercer piso. Parece un segundo piso, porque las escaleras no son empinadas, sino que los escalones de un calón a otro no están lejos, sino que acerquita. Dame un paneo por aquí, por favor, porque usted vea, mire, usted sube la escalera y no la asiente, porque no son empinadas. O sea, es bien cómoda de subir y lo descanso bastante amplio. Ahora déjeme mostrar el apartamento. Un segundito. Venga. Por aquí, inmediatamente entramos al apartamento, nos encontramos con lo que es la sala. El propietario le ha hecho algunas remodelaciones, tanto lo que es como la pared, usted ve que la ha revestido con este diseño que es en PVC, la ha embellecido el apartamento. También su techo está trabajado en Chirrot con su ojo de buey. Bien bonito el apartamento, mire qué amplia es la sala. Usted está viendo. De este lado tenemos lo que es el comedor también, que conecta con la sala. Mire, el comedor bastante amplio. Este es un comedor de seis sillas. Aquí tenemos seis sillas, un comedor también bastante amplio. Mire, todavía lo horgado que se ve el comedor. Aquí cuenta con su ventanar, o sea, su ventilación cruzada, bien fresco y bien iluminado el apartamento. Aquí tiene un desayunador con su tope en granito. Y este lado tenemos lo que es la cocina. Aquí tenemos las cocinas, pero aquí con su gabinete en hidrófugo, resistente al agua y resistente al fuego, como usted puede ver. Y de este lado tenemos el aire lavado. Lo que le estaba hablando de las plazas modernas que quedan al lado, usted ve, mire la callecita ahí que divide el residencial con la plaza moderna. Ahí mismo tenemos, déjenme abrirla aquí, ahí mismo tenemos, esa es la plaza moderna. Ahí tenemos Teriyaki, ahí tenemos Papayón, ahí tenemos Van Reserva, ahí tenemos Salón de Belleza, tenemos Peluquería. Ahí hay todo lo comercio y toda la necesidad de base que usted puede necesitar. Bien, ahora déjenme mostrar el balcón. Que no le mostré el balcón, le quiero mostrar el balcón. Venga a ver el balcón. El apartamento sí cuenta con su balcón, mírenlo aquí. Este es el balcón del apartamento. Como usted puede ver, aquí usted tiene vista inmediatamente lo que es la autopista de San Isidro. Mírenla ahí, la autopista de San Isidro. La tenemos ahí mismo. Y ahora le voy a mostrar las habitaciones. Venga, déjenme mostrar la habitación. Aquí tenemos el clóset de ropa blanca. Ahí va el clóset de ropa blanca y su preinstalación del calentador. Contamos con tres habitaciones. Dos habitaciones secundarias y el baño de las dos habitaciones. Déjenme mostrar esta habitación. Aquí tenemos esta habitación secundaria. El propietario la tiene como una oficina. De este lado tenemos el clóset, dámosle un panejo. De este lado tenemos el clóset con su puerta corrediza. Para ganar más espacio en lo que es las habitaciones. Tiene su puerta corrediza. Venga. De este lado tenemos la otra habitación secundaria. Que tiene unos muy buenos espacios. Le ves sus ventanas, doble ventanas. O sea, bien amplia la habitación. Y de este lado tenemos también el clóset de esta habitación con su puerta corrediza. Déjenme enseñarles ahora el baño de esas dos habitaciones. Aquí tenemos el baño de esas dos habitaciones. Un baño moderno. Un baño remodelado con su mampara. Su lavamanos modernos. Su nodero moderno. O sea, el baño también. Los propietarios lo han remodelado. Le han cambiado la cerámica. Ustedes lo han hecho bien bonito. Ahora les voy a mostrar la habitación principal. Esta habitación principal es bastante amplia. Como usted puede ver, mire lo amplio que es esta habitación principal. Tiene unos muy buenos espacios. Mire, aquí te den cuenta con un ventanal. Déjenme abrirla aquí un poquito para que usted vea. Aquí tiene un ventanal. De este lado, detrás de la cama, tiene otro ventanal. O sea, su ventilación cruzada para su iluminación. Para que la habitación se vea bastante iluminada y bastante fresca. Y de este lado tenemos lo que es el clóset y el baño de la habitación principal. Muéstrame el clóset. Y de este lado tenemos el baño de la habitación principal. Bueno, mi gente, yo te vi la distribución de este apartamento. Un apartamento listo para usted mudarse. Los propietarios lo están dando por un módico precio de 5 millones 200 mil pesos. Este apartamento cuenta con gas común. Cuenta con seguridad 24-7. Si usted quiere visitar esta unidad aquí en el residencial Filadelfia, próximo al Autopite San Isidro y a los principales centros comerciales de aquí de Santo Domingo Este, esta es su oportunidad. Un tercer piso con toda la distribución y las características que usted anda buscando para vivir de una manera tranquila. Bien, si usted quiere visitarlo, usted se comunica conmigo al 829-819-2800. Yo soy Anderson Figuereo de AFR Alto y estoy aquí para llevar tu inversión a otro nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!